De sexto grado. ¿Y tu nombre es? Victoria. Tiziana. Emilia. Carmen. Sofía. Bueno, me cuentan que han hecho de rico acá porque vemos todas cosas exquisitas. Masitas secas, torta de naranja, pan integral y torta de naranja y limón. Bien. ¿Y esto ya lo venían haciendo o es la primera vez que lo hacen? No, esto es la primera vez que lo hacemos porque como una compañera nuestra tiene diabetes entonces quisimos hacer estas recetas sin azúcar. Y la idea es comprender qué es lo que padece un amiguito con diabetes para ver qué es lo que come. ¿Sos vos? ¿Esta es tu comida habitual? Sí, de cuando me van a comer algo dulce, con mamá hacemos tortas o flanes. Y ahora Sofía comprende lo que pasa con la amiguita. Sí. Bien. ¿Y esto lo hicieron solitos o ha ayudado algún papá, la ceño? La mamá de ella nos vino a ayudar y a enseñarles a hacer las tortas. Muy bien. Bueno, y ante estas situaciones están muy contentos obviamente y están tratando de... ¿Se puede probar después? Sí, después sí se puede probar, todo lo que ustedes quieran. Bien. ¿Es la primera vez que hacen productos así para personas que padecen diabetes? Sí, con... No, a una vez ya había mucho masita, pero ya tratando de dar esto. Bueno, señor, imagino que muy feliz ante esta iniciativa porque desde alguna manera se puede comprender, bueno, las situaciones del compañero, del amigo y ver cómo innovamos en cuanto a educación. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que sí, como contaban los chicos, surgió a raíz de que tenemos una compañera con esta enfermedad y a partir de ello surgió la curiosidad de investigar todo lo que es la diabetes, interiorizarnos fundamentalmente en la parte de los alimentos. Y bueno, estuvimos elaborando tortas, masitas, pan, con la ayuda de los profes de tecnología, algunas mamás y obviamente los protagonistas que son los alumnos. Detectives de los alimentos, ¿eh? Bueno, es una... Hicimos una carpeta de campo en donde la gente que venga pueda verla y vea todo lo que esté produciendo. Muy bien. Bueno, ¿me contás qué es ese aparatito? ¿Qué consiste? Sí. Esto sirve, vos le pones la tirita que tiene acá, se la pones, con esto me pincho, me pincho, saca la sangre y junto y después acá me marca cuánto tengo. Es una tirita reactiva que indica el valor de tu azúcar en sangre. Sí. ¿Y esto te lo haces todos los días? Sí, cinco veces al día. Cinco veces al día. Así que tu cuerpito tiene cinco pinchazos todos los días. Sí, más la insulina. ¿Son ricos estos alimentos que son para personas con diabetes? Sí, bastante ricos. Sí. ¿Después me van a dar para que pruebe un poquito? Sí, vos elegí cualquiera y te lo damos. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Bueno, nos han ayudado, nos han tratado de hacer comprender. Muchas gracias a las chicas, gracias, muy amables. Otra vez que queríamos agregar que va a estar el Club de Leones acompañándonos para todos aquellos que se quieran acercar a hacer la muestra de ensangre. No, 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 no.